Hola queridos amigos, el sábado 20 de mayo de 2023 el Manchester United visitó al Wonnermuth y le ganó de visita 1-0 con gol de Casemiro en el minuto 9 con ello el Manchester United está cuarto en la Liga Premier con 36 partidos jugados, una diferencia de colores de más 11 y 69 puntos le faltan dos partidos para jugar, uno que tiene pendiente y el otro en la fecha establecida tiene 69 puntos y el que lo sigue que es el Liverpool tiene 66 pero el Liverpool tiene un partido menos y ya no lo alcanza para robarle o quitarle el cupo a la Champions League adicional a eso el Manchester United va a enfrentarse por primera vez en la disputa de la FAI Coq este sábado 3 de junio de 2023 al Manchester City el compañero de Plaza que acaba de ganarse el título de la Liga Premier un abrazo queridos amigos, Dios los bendiga, chao chao